La Secretaria de Educación, la licenciada Elsa América Rascal, se pronunció ante el caso de menores afectados por reacción alérgica de la mezcla entre el alcohol y un insecticida. La funcionaria afirmó que diseccionará el caso a la Secretaría de Educación del Departamento del Cesar. Es lamentable esta situación que se presentó con nuestros educandos de la Escuela Rojas Pinilla, puesto que en ese momento está la vida de los estudiantes. Tú sabes que la ley de infancia y adolescencia está muy dura y hay que mirar cómo fue el procedimiento de esto. Yo me acerqué allá el miércoles, estoy hablando con el señor rector y él me decía que por equivocación ese suceso, la profesora se confundió y pensó que era alcohol y comenzó a echarle a los niños en las manitas este producto. Entonces los papitos, ellos, los niños se alertaron y los papitos estaban esperando a los niños y comenzó pues el proceso de que ya pues todos conocemos, de que fue agredida la profesora, que los niños lloraban, los papás también estaban todos preocupados. Ellos se los llevaron, nos esperaron porque llegaron, se activó la ruta para poderlos llevar a un estamento médico y poder pues saber qué les pasó. Pero los papitos se llevaron directamente los niños hasta sus casas y después ellos lo ingresaron a una institución de carácter de salud. La licenciada invitó a los padres de familia y comunidad educativa a tener cordura y respeto ante las decisiones que se tomen de ahora en adelante. Hago un llamado muy vehemente a los papitos, esperar que esto se solucione de la mejor manera, que no hayan agresiones, que haya cordialidad tanto en la parte administrativa para que esto pues se susane. De igual manera, a una madre más primaria que se acercó acá a la oficina, yo le comentaba de que no ha llegado ningún requerimiento por parte de ellos a esta oficina para ello de pronto pues por competencia remitir a la Secretaría de Educación del departamento. Pero sí estamos pendientes de lo que vaya a suceder sobre este tema tan delicado. Mientras tanto, lo que se ha conocido es que algunos menores ya se encuentran en sus hogares a la espera de noticias sobre el retorno a clases. Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad.